Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. En el video de hoy voy a hacer algo curioso. En varios comentarios me han dicho que hable de aquellos perfumes que no me gustaron, pero que ahora sí me gustan. Entonces, le vamos a llamar que estos son mis gustos adquiridos. Quédate conmigo. Bueno, como lo he comentado en muchos videos, la perfumería, igual que la comida, es un gusto adquirido. Es decir, hay ciertos sabores que son más fáciles de reconocer o de asimilar y hay otros más difíciles. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú a un niño pequeño le das un pedazo de ketchup o un pedazo de mostaza, lo más probable es que la ketchup le vaya a gustar. ¿Por qué? Porque la lengua está mucho más acostumbrada a recibir las azúcares. La mostaza es un gusto adquirido, es un sabor amargo, es un sabor ácido y la lengua normalmente no sabe cómo bien identificarlo hasta con el paso del tiempo. Y con esto te vas a dar cuenta que te pasó lo mismo con la cerveza, con el vino, con el café, caray, los pepinillos. Todos estos sabores son sabores que conforme va pasando el tiempo y a través de la repetición los empiezas a entender y los empiezas a asimilar, ¿no? Entonces, la perfumería sucede lo mismo. Hay perfumes que son muy fáciles de oler. Normalmente los perfumes comerciales son así, donde los vas a oler y es, por favor, es un perfume de limón. Pues el limón no tiene mayor asciencia, ¿no? Pero si te vas a unos olores más retadores, hablemos de luda, hablemos de otros ingredientes, lo primero que vas a tener es un choque de decir qué diablos estoy oliendo, ¿no? Y entonces, pues, la verdad me pareció interesante platicarte un poquito dentro de mi viaje cuáles han sido estos perfumes que sí debo confesar que cuando yo los... Así, la primera vez que los probé dije no, no me usaron y no me usaron nada. Sin embargo, a través de volver a regresar a la tienda y me lo volvían a enseñar y se me metía así un poquito de obsesión y regresaba, bla, bla, bla. Eventualmente, dije, no, no solo no me desagradan, me gustan y de ahí los necesito. Y entonces, pues, me parece una curva interesante porque seguramente a muchos les va a pasar lo mismo porque han de haber 20 mil perfumes que te recomiendan más los hueles y dices, tanto hype por esta cosa, huele a rayos. Ahí tendrías que siempre tener esta pizca de sal. Uno, sí, efectivamente, hay cosas que por mucho que intentes, 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 hay olores que no te van a gustar igual que como en la comida, ¿no? Y bueno, lo padre es ya entenderlo para decir oye, a mí esta familia olfativa, a mí este ingrediente no me gusta. Pero tampoco juzgarlo demasiado pronto para que no después deseches y digas no, a mí nunca me ha gustado el UD. Pues sí, porque desgraciadamente en una de esas fue lo primero que Oliste y te dieron un perfume súper retador de UD. Y bueno, entonces te arruinó la experiencia porque obviamente es un ingrediente que tienes no solo que irla acostumbrando sino empezar de un UD muy comercial hacia allá los UDs reales, ¿no? En fin. Pero bueno, ya para no tardarnos más voy a empezar mi top 10 de perfumes de los cuales, debo de admitir, tuve ahí un tema de gusto adquirido. Y el primero, nada más y nada menos que Royal Mayfair de Creed. Y sí, señores, este Creed, no me acuerdo ahorita exactamente el año en que salió, ha de haber sido 2016, 2015, no me acuerdo. Pero bueno, cuando dijeron que lo iban a sacar, bueno, o sea, yo me tocaba un viaje que iba a ir a Dallas y yo estaba emocionadísimo por ir al Nordstrom y probarlo y el nuevo lanzamiento de Aventus, digo, de Creed. Y yo justamente venía de, pues, dos años antes de haber comprado mi último buen batch de Aventus. Entonces, en fin, yo le traía muchísima emoción a este perfume y me acuerdo perfectamente que estaba en el avión y yo leyendo en Fragrantica lo de las notas y tal y decía que era un perfume como muy elegante de un Lorde inglés y entonces huele a gin, a pino, a eucalipto, a cedro. Dije, no, bueno, está de ser que te mueres. Y llego a la tienda, madre mía, este perfume. Sí, no, 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 bueno, yo me acuerdo que lo olí. Dije, ¿qué carajos estoy olí? ¿Qué es esto? Uno, a mí lo primero que yo olí, dije, esto me olió a nardo. Nardo y comino, a eso me olió. Oye, ¿esto tiene nardo y comino? No. ¿O mínimo declarado? No. ¿Por qué me olió así? Tengo ni idea. Seguramente la combinación del eucalipto con el cedro con vete tú a saber. Pero yo lo olí y dije, guac, 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 guác, guácala. O sea, en mi cabeza yo tenía otra cosa. Como lo he platicado en otros videos, ahí te voy a dejar el link a varios que lo he platicado, el olor al ingrediente del nardo ha sido un gusto adquirido de mi parte. Al principio no me gustaba y conforme he ido avanzando me ha gustado. y quiero decirte que una vez que empecé a, no solamente con este perfume a través de repetición, sino a través de oler otros perfumes con esta nota, me empezó a gustar y hubo un momento en que regresé a probarlo y dije, no, bueno, ¿qué es esto? Y entendí unos olores, se me abrió un espectro mucho más grande, entendí que tenía rosas, entendí ahora sí el yin, entendí el eucalipto, que no lo había entendido. Y dentro de todo esto, bueno, me enamoré. Me enamoré, al grado de decir, lo necesito y me lo compré. Y este sí te puedo decir que hoy, o sea, si tengo Green Irish Tweed en mi número uno, este está subiendo rapidísimamente ya para ser, o sea, ya está mi número dos, o sea, pero, ahí ya va empezando a pelear cuando yo antes, pues tú me lo has preguntado, hace tres años te había dicho, guácala es la cosa más asquerosa que he olido. Entonces, pues señores, para que sepas que no solo pasa con perfumes raros, ¿no? Luego, me voy a ir con uno que, la verdad, aquí no te lo voy a presentar el original porque no lo tengo, bueno, ya no lo tengo. La verdad es que se me acabó, ya no lo he vuelto a comprar, he estado buscando ahorita otras versiones de este perfume, pero ahorita el que te voy a enseñar es justamente de hecho una versión que acabo de conseguir la semana pasada y es Kouros. Kouros, esta es la versión que se llama ODT, que es una versión de verano, pero bueno, a donde te quiero hablar es justamente Kouros y te lo enseño con este porque tiene ese mismo ADN y es el ADN de Kouros, o sea, yo me acuerdo que lo vuelo y es, ¡ajaja! ¡Qué diablos estoy oliendo! Un cuate de los 70, pelo en pecho, alfa macho lomo plateado, o como lo quieras llamar, la cosa más rara, o sea, no, bueno, es un olor que yo no entiendo y te voy a ser honesto, cuando yo empecé a oler Kouros, decía, ¿cómo puede haber gente que le guste este olor? Huele animal, pero fresco y luego como a viejito que se está rasurando, pero hay una civeta ahí, este, haciendo pipí, no sé, la verdad es que no, no tengo ni idea, en fin, la verdad es que este es un perfume que yo sí quisiera decir, tienes que darle chance, sé que ya no vivimos en una época en que este tipo de powerhouses funcionan, las narices ahorita ya buscan cosas mucho más sencillas y eso no me late, sin embargo, vale mucho la pena y aprovecho para hacer el anuncio de buscar esta versión, es una versión mucho más ligera, piénsalo como si se hubiera diluido el original y entonces le agregas un poquito de menta, se hace más fresco, hijo, no, no señores, este, este es, si a mí me preguntas, porque creo que ya descontinuaron este, pero este es la versión que debieron igual de haber sacado el original, qué bruto, qué delicia, está mucho más adecuado esto, pero bueno, regresando a mi punto, este fue un olor que la verdad no, no, no me gustó al principio, y justamente con Kouros entendí y fui agarrando junto con él Anteus de Chanel, Purón de Azaro, o sea, todo este tema de powerhouses ochenteros fueron un gusto muy adquirido. Luego me voy a ir a otro que de hecho ya aquí lo hablé, les voy a dejar un video este de cuando hablé de esta casa, pero es Fortin Manley y Fortin Manley y sobre todo Confessions of a Garden Gnome es la cosa más extraña la primera vez que lo hueles. Yo ya les platiqué la anécdota que cuando conocí a Raza y Fort en la presentación en México de este perfume, yo olí esto y dije esto huele a rayos, me olió como a un migitorio dentro de un estadio de fútbol, no, 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 espantoso, 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 pero debo decir que lo probé en papel. Cuando lo probé en piel, 180 grados, otra cosa, y debo confesar que en ese entonces yo te digo salí de ese evento con un Discovery Set y obviamente el que más me había gustado y yo siento que va a ser como el más sencillo dentro de la colección de Raza y Fort es Charlatán. Entonces sí usé Charlatán y me gustó y tal y este yo lo andaba dejando como que al fondo, al fondo y dije no, no sé, no lo quiero probar, no lo quiero probar y el día que me lo puse fue algo muy curioso porque cuando yo venía saliendo del cuarto me crucé con mi esposa y de repente mi esposa me dijo ¿qué tienes? Hueles delicioso y yo así ¿de verdad? A ver, huéleme. Sí, sí, hueles delicioso. ¿Qué es? Y yo así no puede ser. A ver. Empecé a verlo y no, 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 esto está buenísimo, está buenísimo y empecé a verlo y justamente después de eso bueno, me enamoré, me compré de esta botella para no gastar más tiempo checa mi video. Esta es una casa bien interesante y seguramente va a ser un gusto adquirido también para ti. Luego, hablemos de gustos adquiridos y dentro de los gustos adquiridos hay niveles y este rosa con las cosas más raras de que te guste. Sin embargo, debo de decir que cada vez que lo huelo no, o sea, pasé la curva de que no me gustó, me gustó, lo compré, sí, lo tenía pero no lo usaba y ahora cada vez que sí lo destapo y lo huelo y lo uso cada vez lo entiendo más, cada vez me gusta más, cada vez me enamoro más y tiene un gran riesgo. Que a mí yo ya me acostumbro y digo qué delicia de perfume pero se me olvida que al 99.9% de la gente que me va a oler afuera van a decir este cabrón me cae de salir de un establo y es Lederuth. Señores, este perfume no, bueno, es que qué delicia, qué delicia, qué delicia pero, pero por favor con muchísima pizca de sal, o sea, este es un cuero ud animálico ciprés tiene como una faceta fecal que yo digo que es, la otra vez me platicaban que es el indol que se presenta en el jazmín, es una cosa rarísima, te va a oler como un establo, sin embargo, ya que pasas esta primer asociación estúpida que hace tu cerebro empiezas a entender y dices, no, espera, hay cacao, ok, el cuero y se huele elegante y se huele, no, 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 esto es, yo te puedo decir de lo mejor, de lo mejor, pero, sí dentro de posiblemente lo que voy a presentar es lo más difícil, yo garantizo que, es más, me gustaría conocer a la persona que se lo enseñaron en la tienda y dijo, wow, a menos de que yo creo que hubiera sido, no sé, este, viviendo en Dubai o no lo sé, esto es la cosa más rara, pero afortunadamente una vez que pasa esa curva, wow, y además me abrió, me abrió el panorama a muchos suits más, este, más animálicos, a cueros más animálicos y ahora ya lo huelo y ya no me huele el establo, ya no me huele este, 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 caca de vaca, o sea, no, ahora me gusta mucho, bueno, luego me voy a ir por otro que es un perfume muy curioso porque también fue un gusto adquirido y no solo como perfume sino como marca y fue una, fue una tienda que la verdad cuando yo la vi, o sea, digo, ya lleva bastante tiempo pero el día que la pusieron en México y la pasé a ver ni me fijé, luego me di cuenta que habían perfumes los fui a oler y dije, madre santa, qué cosa tan mal hecha, mal construida, guácala, breath of God, en fin, me fui de ahí diciendo, esto está rarísimo, no sé qué, pero, me lo había puesto en el brazo y cada ratito como que me olía y me olía y me entró un poquito de curiosidad muy raro hasta que al fin de semana siguiente regresé a la tienda dije, vamos a volver roles y lo hice, no, no, guácala, qué cosa tan kirch, está rarísima, pero me fui y la seguí oliendo, la seguí oliendo y así me fue y me entró como una pequeña obsesión durante, yo creo que cinco fines de semana que estuve yendo a la tienda, a la tienda, a la tienda hasta que dije, esto es una delicia y sí, me lo compré y señores, Breath of God, wow, es un perfume que se huele kitsch, que se huele rarísimo para lo que es, o sea, para la tienda de jabones de lo que es, que es Lush, tú entras a la tienda y dices, debe ser perfumes muy comerciales, no, 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 es la cosa más rara y justamente se llama Gorilla Perfums y este, ah, señores, me están diciendo que tengo que hacer una pausa porque al parecer se va a cortar, bueno, me estoy quedando sin memoria, entonces denme un segundo. Bueno, regresamos con Breath of God después de esta pausa técnica y lo que te decía, es un perfume mucho más complejo de lo que pudieras llegar a pensar, de hecho, a partir de este me empecé a clavar y empecé a oler varios Rentless, all good things, en fin, digo, voy a hacerle algún video de los perfumes que tengo de Lush porque valen mucho la pena y la verdad es que si llevan este tema de, vamos a llamarlo, a mí me huele como perfumería un poco más experimental, un poco más hacia el tema indie, si me permites y la verdad es que el precio es bastante accesible, este a mí me encanta, es un olor muy extraño porque como te decía, a mí me huele como a un cuero a piel, cuero ahumado, pero embarrado como de tamarindo enchilado porque tiene algo dulce, algo cítrico, tiene algo herbal atrás, vale mucho, mucho, mucho la pena, pero lo mismo, no, 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 no creo que vaya a ser algo que en cuanto a la guerra sigas, oh, no, 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 pero dale chance porque creo que se va a convertir en, no solo este perfume sino Lush, le vas a encontrar varias cosas interesantes, ah, y por cierto, en México no han llegado varios de los perfumes que ya ahora vienen con etiqueta negra, la otra vez en una plática con unos amigos de un grupo de perfumes en Chile, me platicaron de uno que se llama President Hat y que justamente a lo que podría oler yo creo que el sombrero de Abraham Lincoln, no sé, ese tipo de cosas, ese tipo de perfumería, así ese tema experimental es lo que tienen y entonces me llama un poco la atención, ¿no? Luego, este es muy interesante porque este, o sea, voy a hablar de un perfume pero voy a hablar de una nota en general o más bien del uso de una nota porque la manera en la que este perfume presente el patchouli debo de confesar que no, no, no fui fan y no fui fan la primera vez que lo olí porque desgraciadamente me recuerda, bueno, no desgraciadamente porque eso no es mal, pero me recuerda a mi abuelita paterna, o sea, del lado paterno que usaba un perfume que seguramente tenía que tener este tipo de patchouli entonces yo cuando lo olía decía, esto me olía como a viejita, ¿me entiendes? y me tomó un poco de tiempo aprenderlo y ahora que lo entiendo, no, bueno, ¿qué te puedo decir? es que bruto, que bruto y pues obviamente con Mandel de Chanel inclusive lo podríamos hablar de patchouli imperial de Dior, o sea, es el mismo uso de este patchouli, ah, no, 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 es que ya ahora lo vuelo y esto es elegancia, esto es clase, esto es, no, 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 ahí me doy cuenta de que cuando yo lo olí era un niño, o sea, no había entendido, no tenía la capacidad de entenderlo y ahora que lo entiendo que bruto esto es de lo mejor que hay, o sea, es, se huele elegante, se huele, se huele completamente unisex y seguramente una nariz menos entrenada me pasaba a mí, no, esto huele a mujer, pues sí, muchos otros fumes de mujer utilizaban este patchouli apolvado, no sé por qué siempre se me venía a la mente un tema como de Francia a finales de 1800, no sé, no sé, cosas muy extrañas me pasaban por la cabeza, pero hoy te puedo decir que estos, y la verdad es que en general me ayudó mucho a entender el patchouli en esta faceta y obviamente enamorarme más de esa nota y a hoy decirte es una de mis notas favoritas como te has dado cuenta porque en muchos videos hablo de de perfumes de patchouli, en fin, luego nos vamos a ir a otro que ya también he hablado mucho en el canal, pero este es que también es muy raro que te guste la primera vez y la verdad es que es Original Musk de Kiehl's, puede ser en este perfume o en la presentación que tú quieras de un almizcle retro antiguo, ahorita es que yo ya me vuelvo el loco me enamora este olor pero no es un olor fácil y lo mismo está pasando lo mismo un poquito que con Coromandel la primera vez que lo hueles te va a recordar posiblemente una señora de los de 50 años a tu abuelita a un jabón no maja porque maja tiene un olor muy particular pero un olor antiguo de jabón antiguo de tal cuando es una delicia digo les voy a dejar aquí el video para que veamos de los musks pero el musk en general en este tema creo que es una nota que también tiene un tema de gusto adquirido luego voy a hablar de uno que puede ser un poco controversial porque a mi me encanta y la verdad es que tiene un super una super como se puede decir recepción o posicionamiento dentro de la comunidad de perfumes pero también creo que ha hecho que muchos que lo huelen no les gusta han de decir bueno pues es que debe ser un idiota que le olerán que a mi no me gusta nada y si no estás mal es raro Dior Homme Intense y el iris o el uso de iris de Dior no es fácil no no es fácil y yo sé que tú te metes y ves gente que quiere gastarse 7 mil pesos por la versión perfume y vas a decir mejor que a Ventus y vas y lo hueles y de repente dices ah cabrón esto me huele a lipstick como a la bolsa de una mujer es de hombre a ver todo eso seguramente te debe de pasar en la cabeza y efectivamente el iris es una nota muy retadora estás muy asociada obviamente al tema del maquillaje de una mujer entonces pero tienes que entenderlo porque obviamente el iris para mi es una de las notas más elegantes que hay además es una de las notas más caras porque la manera en la que extraes el absoluto de iris es además de que sale muy poco de la flor del iris bueno puede ser tanto de la flor como del bulbo uno es iris otro es orris pero independientemente se tiene que macerar y ese tiempo de maceración dependiendo del tiempo de maceración cambia la propiedad del olor y entonces es por eso que es muy muy caro utilizar este ingrediente y si creo que esta es una de las notas que te acerca más hacia perfumería a la perfumería fina a la perfumería elegante ¿por qué? porque en muchas composiciones vas a tomar vas a encontrarte este iris y por eso fue que cuando Dior lo presentó en una línea comercial para hombres fue revolucionario porque esto no se usaba entonces dijo la verdad es que bueno esta es una delicia pero si lo quise sacar porque mucha gente va y me pregunta y me dicen oye pero de verdad es que no me gusta ¿qué hago? nada no pasa nada si no te gusta no te gusta vele agarrando voy a hacer un video seguramente de la línea Dior porque me parece muy interesante y creo que sobre ese si quieren platicamos de cómo yo recomendaría empezar con esta casa pero más bien con esta línea pero bueno este fue otro gusto adquirido otro que ya también hemos hablado ya para no tardarnos más pero este también es un súper 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 gusto adquirido tanto en esta versión como en su versión original Enigma o Creation y de Roger Dove va su madre qué delicia esto es una esto es una maravilla pero de verdad yo no llegué a decir eso la primera vez que lo olí yo cuando lo olí la primera vez fue ¿qué es esto? me huele a a root beer a cherry coke a no 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 me gustó no me gustó no me gustó me gustó me olió muy raro no lo entendí tiene demasiadas cosas pasando entonces seguramente te va a haber pasado que te metes en internet y bueno de este el original vas a escuchar que es o sea Dios escupió aquí y es esto entonces si es un perfume que le vas a tener que dar mucho muchas sólidas en el sentido de entenderlo porque pasan demasiadas cosas dentro de esta composición y una vez que las vas entendiendo que bruto se vuelve adictivo ya lo vas a ver en el video cuando platico de este creo que fue en el de reto de hombres duros a mí en mí se convirtió en una obsesión al grado decir bueno lo necesito comprar a pesar del costo que tiene es un perfume que a mi esposa no le gusta lo huele y dice guácala y yo esto es algo que si te puedo decir no sé si tiene pareciera que le hubieran metido cocaína adentro en cuanto lo huelo lo tengo que seguir oliendo y lo tengo que seguir oliendo y lo tengo que seguir oliendo y si no no me genera la mayor cantidad de cumplidos para que uso este perfume para mí me encanta ahora luego te metes y ves que dentro de la comunidad mucha gente habla de él pues no no estás mal hay algo pero no es tan sencillo de entender entonces en fin último y este también es del reino comercial y la primera vez que lo li no no me gustó y no y no fue porque ya no estuviera tan detenido porque si ya había conocido olores pero me pareció muy extraño para lo que yo iba esperando una cosa muy fácil y cuando me lo topé dije que diablos es esto y fue Gucci y el de absoluto señores este perfume ya también ha hablado mucho de él que bruto que delicia que magnífica interpretación del ciprés con el cuero aquí es wow wow o sea puedes identificar mucho de esto aquí esto en otro aspecto pero para que me entiendas este tema animálico este tema de establo obviamente aquí mucho más seco aquí mucho más propositivo no no esto es una maravilla y si yo me acuerdo que la primera vez que lo li no sé si era muy temprano y pasé en un duty free de camino a un avión tan locos y me fui tiempo después regresé lo vi babababam no pues si no sé qué hasta que me me decidí a comprarlo y te voy a decir algo que no ¿sabes por qué lo compré? porque empecé a escuchar que lo iban a descontinuar y entonces dije no 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 ¿cómo? a ver espérame déjame darle una olida más y fui al centro comercial lo polí y dije no no esto está cañón y bueno pues por eso me compré dos botellas ahí tengo mi backup estos señores es una maravilla ojalá puedan conseguirlo pero en fin con esto yo te presento algunos perfumes que hoy te puedo decir me bueno no solo o sea me encantan me encantan pero no fueron una mora una mora primera alfateada y con esto lo único que me gustaría enseñarte es que seguramente te va a pasar entonces no seas tan pronto en repartir juicios y decir dale chance pruébalos ábrete un poco más a la mente lo más probable es que si hay algo que o sea un producto que ya pasó y se está embotellando y la gente lo compra y a ti no te gusta sea un poco humilde y entiende que lo más probable es que más bien tú todavía no lo entiendes no es que la mayoría de la gente está loca y compra cosas que no huelen bien con eso en mente y te lo digo así yo lo he aplicado en la comida y entonces me he impuesto a probar ciertas cosas que de bote pronto yo diría guácale eso espérame a ver si la gente lo come es por algo entonces el que no está entendiendo bien soy yo si ya después de probarlo varias veces dices nananga perfecto te lo doy pero si ten el chance de probarlo y ojalá porque si yo hubiera decidido decir no esto no los vuelvo a leer pues ahorita me estaría quitando de varias joyas que te puedo decir son de lo mejor que tengo en mi colección entonces ojalá este pequeño tip te sirva de algo si te gusta este video por favor dale like no te olvides de registrarte en mi canal ahí te voy a dejar este como se llama la dirección de instagram para que cheques vas a ver las reseñas de todos estos perfumes obviamente pues pícale a la campanita para que la próxima vez que suba un video no se te vaya a ir y pues bueno señores déjenme en los comentarios de que otro tema otra cuestión que les gustaría que platicáramos si lo tengo en mi colección con mucho gusto lo hacemos nos vemos